Bueno, vieron las clases y uno de los temas que más nos preocupan a las familias es qué le podemos mandar a los chicos para que coman en el recreo o en la merienda, que sea saludable, que sea rico y que tengan ganas de comer. Así que hoy les traigo una propuesta súper rápida a preparar, es fácil, es rica y es muy nutritiva. Vamos a hacer una especie de rollito en la cual vamos a usar queso, palta en lugar de poner mayonesa o manteca y zanahoria rallada bien finita. De esta manera tenemos grasas, tenemos fibras, tenemos vitaminas, minerales y los hidratos de carbono, o sea, la energía que necesitamos y las fibras las vamos a encontrar en el pan. Yo voy a utilizar este pan consalvado de Noli porque viene sin sal agregada y me parece fundamental empezar a cuidarnos del exceso de sal, sobre todo, que viene en los productos envasados. Así que es una muy buena opción para preparar esta especie de rollito que ya van a ver, es importante siempre la presentación cuando le hacemos algo a los chicos porque la comida entra por los ojos y eso es verdad. Bueno, le cortamos así los bordes, vamos a buscar un palito de amasar, este con corazones, a ver cómo queda. Ahí está, muy bien. Y le vamos a poner un poquito de palta, se la untamos. Ahí va. Y le vamos a poner el quesito. No muy cargado, ¿sí? Ahí va. Y un poquito de zanahoria. Ahora vamos a enrollar despacito. Y ya está listo. Ya tenemos uno de los rollitos para la vianda escolar que la vamos a poner acá. Y vamos a hacer uno más. Y ya está listo. Ya tenemos uno de los rollitos para la vianda escolar que la vamos a poner acá. Y ya está listo. Muy bien, ya tenemos lista la vianda Feliz vuelta al cole para todos Nos vemos